Ahora voy a compararlos un poco con la mortalidad que ahora vemos por la pandemia. Esto es desde la página del MinSA también, están todos los datos en la página web. Simplemente he hecho restas, el exceso de muertes por Sinares, no son las muertes por COVID, sino son el exceso de muertes, que es lo más real para la mortalidad en lo que vivimos y lo más cercano. Casi 100.000 personas que han muerto en la primera ola, principalmente en 2020, un exceso de fallecimientos. Esto es solo en los primeros tres meses, 2020-2019, y esto es 2021-2020, más o menos la primera parte de la segunda ola. Esto, si sacamos restas también, más o menos 100.000 personas de la primera ola, igual si sacamos restas, la segunda ola serían 120.000, y la suma de la primera y segunda ola de muerte es un exceso de muertes, en el Perú, más de 200.000 personas, y es el número que se maneja, está sobrepasado bastante, las 20.000 personas que se fallecieron de cáncer, y es veces más en el 2017. Realmente es una catástrofe. ¿Por qué les puse las muertes del COVID? Porque si algo aprendimos en la primera ola, aunque sea poco, en la segunda ola se volvió a cometer los mismos errores, no solamente por las personas fuera del hospital, se reunieron sin mascarilla, había años nuevos, se le iban a comprar, y al mercado central, etcétera, etcétera. Si en los mismos hospitales, los mismos hospitales volver a lo mismo usar antibiótico, volver a lo mismo, el permetín, etcétera, etcétera. Y el tema, obviamente, de la falta de oxígeno y los ventiladores mecánicos también. Y sobre todo, a no cambiar, ¿no? Y no buscar, y en la primera ola se nos volvió gente por falta de oxígeno. Había otra forma de dar oxígeno. Y otros tratamientos que después ya se confirmaron en otros ensayos clínicos.